Tú sabes que siempre voy a respetar a tus ancianos y a tus niños Que soy hombre Y que jamás te voy a atacar por la espalda Pero cuando se cumpla el plazo Que dicta la ley de la venganza Nueve días Un mes Un año Te voy a buscar Y te voy a matar Suerte, primo Lo voy a estar esperando ¿Y sabe por qué? Que no respetaste a la mujer ¡Que yo me daba!